La muerte de Shao Kahn liberó a Airmag. La multitud de almas en su interior iniciaron una anárquica lucha por la dominación. Solo una tuvo la voluntad suficiente para aplacar el caos. Así Airmag volvió al mundo exterior para reunirse con su pasado. La reina Sindel y la princesa Kitana descubrieron la verdad. Uno de los espíritus atrapados en Airmag era el del rey Gerrod, su esposo y padre. Aunque no fuera el Gerrod que conocieran, Airmag siempre protegería a su reina y a las gentes de Edenia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!